Buenas tardes, mi nombre es José Manuel González, soy investigador Miguel Servet, de tipo 2, del Hospital de Alicante, del Instituto de Isavial. Y, bueno, después de escuchar las ponencias de cómo divulgar ciencia, estoy un poco desanimado porque me he dado cuenta que mi presentación es bastante aburrida, sé que ya os pido perdón de antemano. Hola, yo voy a presentar mi grupo de investigación, que es básicamente de traslocación bacteriana e inflamación en enfermedades hepáticas y digestivas. Nuestro grupo es miembro del CIBER, de enfermedades hepáticas y digestivas, desde el año 2007, desde que se creó el CIBER. Nuestro laboratorio está situado en el Hospital de Alicante, en el centro de diagnóstico. Y, bueno, somos un grupo multidisciplinar, tenemos gente que viene de distintas áreas del conocimiento y traslacional con investigadores básicos y clínicos. Y, si tuviéramos que definir nuestra actividad en una sola frase, sería el estudio de las consecuencias de la inflamación crónica en enfermedades hepáticas y digestivas. Es decir, somos un grupo de inflamación. Los objetivos que tenemos o las líneas estratégicas que seguimos son los siguientes. En primer lugar, estudiar los mecanismos patogénicos de la inflamación, tanto en modelos experimentales como en pacientes, prestando atención a los fenómenos de traslocación bacteriana y al papel de estos patrones moleculares asociados a patógenos y de daño tisular en la interacción entre el hospedador y la microbiota. Identificar dianas terapéuticas para recuperar la miostasis, tanto intestinal como hepática. Y estudiar también la transición de inflamación crónica a cáncer hepático intestinal. Y aquí prestamos atención al papel de los inflamasomas y también al sistema nervioso autónomo. Nuestro grupo está dividido en tres líneas de trabajo, cada una de ellas llevada por un investigador principal, que es lo que nos llamamos los tres mosqueteros, Rubén Francés, Pedro Zapater y yo mismo. Y los miembros del grupo tenemos investigadores clínicos, como José María Palazón, que es médico del adjunto del Servicio de Patología del Hospital de Alicante, Sonia Pascual, Pablo Villot, Ana Gutiérrez, investigadores postdoctorales básicos. Investigadores postdoctorales, Isabel Gómez y Beatriz Lozano, investigadores más senior. Luego tenemos tres investigadores predoctorales del programa de la FPU. Tenemos a Oriol y a Claudia con una beca del FPU del Ministerio de Educación y Paula con una ayuda a proyectos propios de Isabial. Y luego tenemos una técnica de laboratorio que es Paula Jiménez. Esto simplemente es más o menos cómo se distribuye la gente en cada una de las tres líneas de investigación. Y bueno, ahora yendo un poco línea por línea, la primera línea es la que dirige Rubén Francés, que es la línea de traslocación bacteriana, consecuencias de la traslocación bacteriana en enfermedades hepáticas y digestivas. Aquí hay varios proyectos activos, un proyecto de investigación en salud del año 2016, un proyecto para grupos de excelencia de la Generalitat Valenciana, un proyecto Prometeo, y un proyecto de la Asociación Española de Gastroenterología, todos ellos estudiando un poco el papel de la amniostasis intestinal y de la inflamación también en pacientes cirróticos, en pacientes con enfermedad hepática avanzada. La segunda línea es la que dirige Pedro Zapater, que aquí estudia el papel, sobre todo del sistema nervioso autónomo, en la inflamación hepática crónica y en hepatocarcinoma. Tiene dos proyectos activos, un proyecto FIS del año 2014, que está a punto de terminar, y un proyecto también que nos acaban de decir, que le acaban de comunicar a él, un proyecto FIS de este mismo año, de esta convocatoria del 2017, que le han concedido, así que está muy contento. Y la tercera línea sería la línea de inflamación en enfermedades digestivas y en la transición a cáncer intestinal y hepático, que es la línea que llevo yo, una línea de inflamación y cáncer. Y, bueno, aquí tengo dos proyectos activos, un proyecto FIS también del año 2016, donde estudiamos la implicación del inflamasoma, en particular del inflamasoma AIM-2, AIM-2, y en el desarrollo de hepatocarcinoma y el efecto en el desarrollo de infecciones bacterianas, si inhibimos ese inflamasoma. Y luego un proyecto de la Fundación FIS ABIO del año 2015. En resumen, de todo el grupo tenemos cuatro proyectos del Plan Nacional de I más D, un proyecto autonómico para grupos de excelencia, y luego varios proyectos de fundaciones y asociaciones públicas. Bueno, a nosotros nos interesa colaborar, por supuesto, con todo el mundo, en lo que podamos, y las líneas estratégicas que a nosotros nos interesa potenciar, pues son, primero, el desarrollar estrategias para inhibir inflamasomas, en concreto AIM-2, por ejemplo, el desarrollo de inhibidores o estrategias de targeting y entry en las células hepáticas, evaluación de la mucosa intestinal en pacientes con cirrosis y con enfermedad inflamatoria intestinal, tener acceso a esas muestras de los pacientes y poder estudiarlas, y también utilizar modelos experimentales humanizados en ratones de inflamación y cáncer, que ahora está muy de moda. Y ya está, eso era todo. Muchas gracias.